Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 13 de diciembre del 2023 y comenzamos con los pronósticos de Champions League, comenzamos con el partido entre el Dortmund y el Paris Saint Germain partido donde vamos con la opción más de 8.5 tiros de esquina, se espera que sea un encuentro con muchas opciones de gol con muchas llegadas y por lo tanto con muchos tiros de esquina, por aquí tenemos el número de corners del partido jugado anteriormente entre ambos equipos, partido con 17 tiros de esquina, un promedio muy alto, así que vamos con la opción más 8.5 tiros de esquina continuamos con el partido entre Estrella Roja y el Manchester City, partido donde vamos con la opción anotan gol en el primer tiempo que también les puede aparecer como más 0.5 goles en la primera mitad luego tenemos el partido entre Norwich y el Sheffield con la opción más de 7.5 tiros de esquina o más 8.5 tiros de esquina para una cuota más alta, los dos equipos con muy buen promedio de corners especialmente el Norwich que en sus últimos 5 partidos siempre tuvo más de 10 corners así que vamos con la opción más 7.5 tiros de esquina o más 8.5 tiros de esquina para una cuota más alta luego tenemos el partido entre QPR y el Plymouth también por la segunda división inglesa, en este caso con la opción más 8.5 tiros de esquina sabiendo que en cada uno de los últimos 7 partidos del Plymouth siempre hubo más de 10 corners luego tenemos el partido entre el Winterthur y Zurich con la opción gana o empata Zurich para una cuota más alta apuesta sin empate a favor de Zurich, equipo que es segundo en la tabla de posiciones con un partido menos que el resto de equipos este equipo en 16 partidos jugados solamente ha perdido una vez, viene una racha excelente más viene también de 15 partidos seguidos invicto frente a Winterthur así que vamos con la opción gana o empata Zurich o apuesta sin empate a favor de Zurich para una cuota más alta y les recuerdo que también tenemos nuestro canal VIP de Telegram donde tenemos los principales partidos para este día miércoles y entre estos partidos está la gran final del fútbol colombiano con el partido entre Medellín y Junior donde ya tenemos preparada una gran apuesta para este partido para más información nos deben escribir al usuario de Telegram arroba fullgame04 y en este momento en pantalla tenemos el resumen del pronóstico que se dio para el día martes por youtube y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el vídeo